Esto es una cápsula de vitamina D3, concretamente vitamina D3 y vitamina K2, la que yo tomo. Aquí la tienes. ¿Y por qué te enseño esto? Pues porque muchísimas personas en todo el mundo sufren deficiencia de vitamina D. Es cierto que nuestro cuerpo puede sintetizar vitamina D tomando un poco el sol dos o tres veces por semana. Pero el mensaje que recibimos es que el sol tiene riesgos, como puede ser causar cáncer de piel. Además, si vives en una zona del mundo con pocas horas de luz solar, o si tienes la piel oscura, o si estás comiendo alimentos con poco contenido en vitamina D, pues puedes tener déficit de vitamina D fácilmente. La vitamina D cumple muchas funciones importantes. Fortalece el sistema inmunológico. Ayuda a la absorción del calcio. Previene enfermedades cardiovasculares y ayuda a que la insulina haga su trabajo, que es introducir la glucosa en nuestras células. La vitamina D sabemos que juega un papel muy importante en nuestro sistema inmunológico. ¿Pero por qué tanta gente tiene deficiencia de vitamina D? ¿Es porque no está consumiendo suficiente vitamina D o porque no toma suficientemente el sol? Pues voy a abrir un tema que me parece interesante. Porque hay un mineral que está involucrado en 300 funciones enzimáticas diferentes. Este mineral es el magnesio. Y es muy importante para el metabolismo y la activación de la vitamina D en nuestro cuerpo. La activación sucede principalmente en los riñones, donde el magnesio ayuda a convertir la forma inactiva de la vitamina D en su forma activa, permitiendo que el cuerpo la utilice. El magnesio está también involucrado en la regulación de los receptores de vitamina D que se encuentran por todo el cuerpo. Cuando nuestros niveles de magnesio son bajos, y una gran parte de la población tiene bajos niveles de magnesio, estos receptores no pueden ser activados, impidiendo que la vitamina D funcione. En lo que respecta a la salud ósea, la osteoporosis es un riesgo. Si tú o alguien a quien conoces padece osteoporosis, puedes pensar, pues bien, estoy tomando un suplemento de vitamina D, una dosis suficiente. Pero aún así tengo este problema. La matriz del hueso se está debilitando. Se vuelve más frágil. Hay más probabilidades de sufrir una fractura de cadera. Puede ser incluso que te hayan hecho una densitometría ósea, para ver en qué estado se encuentran tus huesos. El problema es que si el magnesio está bajo, la vitamina D no podrá hacer eficientemente su trabajo de calcificar los huesos. Los signos habituales de déficit de magnesio serían calambres musculares que pueden aparecer en las piernas, los pies o las manos, fatiga, debilidad, movimientos involuntarios de los músculos como pueden ser los tics estos del párpado, por ejemplo, pérdida de apetito, náuseas y vómitos, entumecimiento y hormigueo en las extremidades, cambios en el ritmo cardíaco, como pueden ser arritmias o latidos cardíacos irregulares, presión arterial alta, cambios en el estado de ánimo, incluyendo ansiedad y depresión, osteoporosis a largo plazo, y finalmente dolores de cabeza o migrañas. Por su parte, los síntomas de deficiencia de vitamina D, a grandes rasgos, se caracteriza por un sistema inmunológico débil que hace que enfermes con más frecuencia, te sientas cansado y fatigado, tengas pérdida de cabello o dolor muscular y articular. Hay muchos alimentos que contienen magnesio, como los frutos secos, entre ellos las almendras, las pipas de calabaza o las nueces del Brasil. Las legumbres también tienen magnesio, ya sabes, lentejas, garbanzos, alubias, las verduras de hoja verde, que mis favoritas son las espinacas y las acelgas, el chocolate negro, por supuesto sin azúcar, y algunas verduras como las alcachofas o el brócoli. La ingesta diaria recomendada de vitamina D es de 800 unidades internacionales. Existen suplementos de 1.000 unidades, 2.000 unidades y hasta 4.000 unidades. Pero antes, para descubrir cuáles son tus niveles de vitamina D, deberías consultar con tu médico para que te haga una analítica y tener así una referencia. Por su parte, la ingesta de magnesio debería ser de alrededor de 320 miligramos para mujeres y hasta 420 miligramos para hombres. Pero podría ser incluso un poco más, ya que hay factores en nuestra vida que pueden agotar el magnesio. Factores como el estrés pueden estar agotando nuestras reservas de magnesio sin saberlo. Además, fumar, no dormir bien o tener niveles altos de cortisol también reducen nuestros niveles de magnesio. ¿Cómo podemos saber la cantidad de magnesio que contiene el suelo donde se cultivan los alimentos? Pues no podemos saberlo. Por eso, obtener un poco más de magnesio es importante porque necesitamos la participación de este magnesio en la activación de la vitamina D. Y a medida que convertimos más vitamina D gracias al magnesio, pues seguimos perdiendo magnesio porque se utiliza para ayudar a esta conversión. Necesitamos asegurarnos de conseguir suficiente magnesio y suficiente vitamina D bien sea con la dieta o bien con suplementos para que ambos puedan trabajar juntos y nos ayuden a obtener una salud óptima y vivir una vida más larga y saludable. Cuida tu cuerpo. Quita de tu dieta los alimentos ultraprocesados y refinados. Haz ejercicio. Duerme bien. Mantén bajos los niveles de cortisol y de estrés porque eso seguro que va a afectar a tu cuerpo. Consulta con tu médico para controlar tus niveles de vitamina D. El magnesio puede ser más difícil de detectar en un análisis de sangre porque no hay mucha cantidad en el torrente sanguíneo y su determinación es un poco más compleja. Por eso, la mayoría de los médicos no lo solicitan en las analíticas, pero pueden hacerlo si lo consideran necesario. La clave es que si tienes síntomas como cansancio, fatiga, te enfermas con frecuencia o tienes alguno de los problemas que te he mencionado, quizás deberías hablar con tu médico. Suscríbete para más contenido de salud. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo dejar de levantarte a orinar muchas veces por las noches. Si has llegado hasta aquí, pues deja en los comentarios magnesio súper importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!